Bueno, los que me ayudan son, por lo general, está Loba, que es mi asistente de hace muchos años. Pasamos la bata cuando quieras. Y ahí, arrancamos. Arrancamos el gran maxi, nos dice que empecemos. Y Nagu. Mi nombre es Nahuel, soy asistente de batería de Javi. Hace alrededor de 8 meses, empecé como reemplazo y ahora que fijo ahí con Loba, en las medias. Los dos me arman la batería cuando yo llego y me la afinan. Y después para shows grandes, como este, por ejemplo, Ferro, como fue el estadio único. Aparte me trae Bantano Cavalletti, que es Drum Doctor. ¿De qué se trata un Drum Doctor? Yo generalmente trabajo junto a Javi Pandolfi, el baterista de la banda, en los shows grandes. En esos que necesitan una cuota extra de detalle y de cuidado. Y me la afinan y aparte me trae un set de platillos en la cual se prueban, depende del lugar. Y se elige lo mejor. Yo generalmente proveo de muchos instrumentos que usa Javi, que él me pide para ciertos shows. Cuando él tiene ganas de hacer algo en especial, yo proveo, o de tener algún sonido en especial para algún show, yo le proveo de esos instrumentos y afino la batería antes de cada show. Generalmente Nagu se encarga del montaje de la batería. Y yo llego y afino la batería, a veces cambio parches. Bueno, llevo la batería a un lugar donde yo considero que debe estar para dar un gran show. En definitiva ese es el rol, mi rol, en este tipo de eventos, de grandes eventos de la Berizo. Se debe ser el Drum Doctor de Javi Pandolfi. Ferro se va a hacer como el único en cuanto a la apuesta. Se va a apostar todo. Todo. La gente tiene que venir a ver eso porque... Yo digo, son ciertos recetales que la gente ve a la Berizo de una forma que después no la ves en otros recetales. Por el tema del sonido, por el tema de las luces. No porque en algunos se inventamos menos y en otros más. Sino porque el lugar se presta para un sonido más grande y para hacer más cosas. ¿Viste? Que hoy viernes no viernes nuestras vidas y por su pueblo, por su pueblo de la vida y como pueblo les daremos el ejemplo porque nosotros merecemos más que esto.